si eres de las mujeres que nunca sabes qué ponerte o siempre compras las mismas prendas los mismos colores o te da miedo arriesgarte a probar nuevas tendencias este curso es para ti déjame tomar tu mano para llevar tu imagen a otro nivel mi nombre es mohemi trabajo como asesora de imagen desde hace dos años me gradué la universidad la sash college también estoy certificada por la universidad postificia bolivariana y también tengo un diplomado por el centro de formadores de asesores garbo imagen internacional he dictado charlas de protocolo empresarial para laboratorios dermatológicos y también para empresas que trabajan en el área financiera y he dado clases para algunas agencias de modelaje que se encuentran en el proceso de formación de señorita atlántico también he trabajado con personas del medio y entre otras cosas que tengo la plena seguridad que este curso va a llevar tu vida a otro nivel una mujer que se sienta segura de sí misma va a impactar en todos los ámbitos de su vida en sus relaciones interpersonales en su trabajo y sobre todo se va a sentir muy bien con ella misma así que no puedes perderte lo te espero y y y y y y y y y